Y el caso de Loma Miranda enfrentó también a miembros de la Iglesia Católica, quienes expresaron posiciones encontradas con respecto a las medidas de protesta utilizadas para que la zona sea declarada parque nacional. Catherine Sánchez nos explica en directo. Gracias y efectivamente las manifestaciones se han hecho sentir, pero existen opiniones encontradas entre representantes de la Iglesia Católica. El padre Rogelio Cruz ha liderado una serie de manifestaciones y protestas instando a los ciudadanos a la desobediencia cívica. La indignación que tenemos es tan grande, de la mentira, de la vulgaridad que el Senado y el Presidente han actuado con este país. Entonces nada ni nada nos va a detener. La calle es lo único que nos queda en los momentos actuales. En tanto Agripino Núñez Collado mantiene que el desorden no es la forma idónea para tal reclamo y califica como inaceptable esta conducta por parte de un miembro del clero. No la apoya la Iglesia, nunca la ha apoyado. Justamente el llamado lo hace un miembro de la Iglesia, el padre Rogelio. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Lo hace un miembro de la Iglesia. Hay gente equivocada dentro de la Iglesia también, hay gente equivocada. Yo creo que... y la Iglesia como Iglesia no apoya eso, no lo puede apoyar. A pesar de las opiniones encontradas entre estos representantes de la Iglesia Católica, se prevé que la serie de manifestaciones y protestas por Loma Miranda continúen, como así lo aseguró más temprano el padre Rogelio Cruz. De mi parte es toda la información, retorno al Centro de Noticias. Muchísimas gracias, Katherine. ¡Gracias! ¡Gracias!